¡Vamos muchachos! ¡Vamos Roque! 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 ¡Gracias! 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 ¡Misión! ¡No le esperen! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! Bien, bien, bien. Volvés, volvés. ¡Aplausos! 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 ¡Qué rico! ¡Vamos a correr, muchachos! ¡A correr! ¡A la buenísima! ¡Córrilo! ¡Vale, dale! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡A los comandos! ¡A los comandos! ¡Bien, gordos! ¡Muy bien! ¡Azacanos, atzacanos! ¡Sote limpio! ¡Azacanos! 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 ¡Belota! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Estamos muy planos! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos! 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 ¡Abrite! 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 ¡La Guardia! ¡Abrite! ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!